El Sporting se ha impuesto a Leibar en el estadio del Molinón, primera ocasión para Hernán Santana, detenía así el riesgo. Muchos problemas para Leibar en forma de lesiones, ha tenido que hacer tres cambios, toda la segunda parte afrontando sin posibilidad de variación. El Sporting ha ido creciendo a lo largo del partido y ha generado ocasiones. Djurjevic, muy participativo, muy batallador, buen partido del serbio en el ataque. Despejaba, si es riesgo, el remate acrobático ahí de Uros Djurjevic, que iba a ser el autor del primer gol ya en la segunda parte. Error de Cucurella en el golpeo, Oliveira que no está nada bien en el cuerpo a cuerpo. Y Djurjevic que define ante a si es riesgo. Se adelantaba al Sporting, el remate con la pierna izquierda del serbio. Y un Eibar que buscó la reacción a través de estos tiros de Anai Charvilla. En la portería del Sporting no ha sido demasiado exigido el joven Dani Martín. Un Sporting que iba a incrementar la diferencia con este robo de Álvaro Jiménez. Combina con Nacho Méndez, se la deja perfecto a Neftal y Manzambi, que bate a riesgo. Llegaba el segundo tanto del partido para el Sporting, la combinación fantástica ante los tres hombres que habían entrado desde el banquillo. Y el Sporting que se lleva una gran renta a la vuelta, Sporting 2, Eibar 0.